Y terminó el juicio contra un peligroso delincuente que protagonizó el crimen de un comerciante durante un caso de floteo en el suroccidente de Bogotá. El episodio ocurrió en septiembre pasado, el de fleteo, pero el juicio terminó en las últimas horas. Nuestro compañero Julián Ríos estuvo ahí, conoció la decisión que tomó un juez y nos cuenta los detalles en el siguiente reporte. Buenos días, efectivamente a 45 años de cárcel fue condenado el fletero que señaló la Fiscalía como el autor material del crimen de un comerciante del año pasado en el sur de Bogotá. Esta es una de las penas más altas que impone un juez aquí del Complejo Judicial de Paloquemao por esta clase de delito. El asesinato del comerciante Jason Méndez ocurrió en septiembre del año pasado y quedó registrado en el video hecho por un ciudadano con su celular, quien se percató de lo que ocurría en esta calle del barrio Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy. ¿Lo mató? Sí, lo mató. En el video se observa cuando el delincuente forcejea con la víctima y luego le dispara a quema ropa. Además se observa cuando el delincuente huye del lugar en una motocicleta que conduce su cómplice. Otros videos que fueron revelados por las autoridades días después del asesinato dieron pistas para identificar a los autores materiales del fleteo. Inicialmente fue capturado en el departamento del Tolima el hombre que conducía la motocicleta el día del crimen del comerciante. Días después fue capturado este otro hombre identificado como Jason Naranjo, quien había salido hace solo tres meses de la cárcel de Cómbita en Boyacá, donde purgó una pena por hurto. Este hecho tiene que hacerle reflexionar a quienes generamos políticas públicas en materia criminal. Si la suerte de los delincuentes es volver a la calle o tener un tratamiento penitenciario efectivo. A pesar de que no aceptó los cargos, la Fiscalía pudo comprobar que fue el autor material del homicidio del comerciante. Tras el juicio fue hallado culpable y el juez lo condenó a 45 años de cárcel, una de las penas más altas para un caso de fleteo. Su abogado anunció que apelará a la decisión. Y según la Fiscalía, pues este fletero pudo ser identificado por varios testigos a pesar de tener un tapabocas en su rostro. Desde los juzgados de Paloquemado, Julián Río, Noticias Caracol.